Muy bien, buenas tardes a todos y gracias sobre todo a la organización por permitirnos dar una visión que considero algo diferente porque vamos a abandonar las plantas y nos vamos a meter en el laboratorio. Y a vosotros por supuesto por asistir, voy a aprovecharme esa toma de café para darme prisa y así cuando ya el café deje de hacer efecto habremos terminado. Estudio de bacterias desintrificantes en reactor biológico anóxico de lecho móvil mediante técnica de FIS. ¿De dónde se nos ocurre meternos en un proyecto, digamos, con este nombre tan largo? En nuestra empresa hemos estado siempre dedicados al servicio al cliente y hemos intentado dar siempre una solución integral. No nos conformamos con solamente trabajar sus muestras en el laboratorio, sino que hacemos nuestros sus problemas e intentamos trabajar con ellos para solucionarlos. De esta forma fue como surgió un problema en una planta depuradora en la cual se sabía que se estaba desnitrificando, pero que no eran capaces de saber qué organismos estaban produciendo esa desnitrificación. Es una planta pequeña que os muestro ahí, donde lo que tienen es un proceso llamado SIDECA. Es una planta, como muchas de la provincia de Castellón, en la que en invierno la población es poca y, por lo tanto, el agua a depurar es poca también, mientras que en verano las poblaciones crecen. SIDECA es una línea que os muestro aquí que se basa en el sistema de desnitrificación mediante un cultivo adherido al lecho móvil. Lo que tienen es el cultivo en unos carriers y, sobre todo, en un reactor biológico anóxico. Dentro de este proceso sabían que había desnitrificación y buscamos la mejor manera de acercarnos a decirles qué es lo que les estaba desnitrificando. Huimos del aspecto microbiológico cultivo en laboratorio, porque los que estén relacionados con el laboratorio de microbiología tenemos un problema y es que siempre somos lentos, porque nadie comprende que los microorganismos deben de crecer y que si no les damos el alimento que les gusta tampoco crecen. Con lo cual, ya hace tiempo que intentamos aplicar en el laboratorio, en rutina, técnicas que nos permitan detectar microorganismos sin llegar a hacerlos crecer. Primero, porque no todos crecen bien en los medios de cultivo que en el mercado existen y, segundo, porque sabemos que el cliente requiere rapidez. Teníamos experiencia con esta técnica. La técnica de FIS viene del inglés de hibridación in situ por fluorescencia. Habíamos aplicado esta técnica en el laboratorio en plan rutinario después de un proyecto de investigación subvencionado por el INPIVA a bacterias filamentosas, encaminado principalmente a dar salida rápida a problemas de bulking y neufoami en las plantas depuradoras y, aprovechando que teníamos una parte de la técnica ya puesta, decidimos ver si podíamos aplicarla también a otro tipo de bacterias. Sabíamos que funcionaba muy bien porque también lo hemos probado en la detección de Legionella y, por ello, decidimos aplicarlo aquí. Es una técnica que lo que hace es utilizar una sonda complementaria a una región específica de un gen de la bacteria. Para entendernos, es una pequeña secuencia de nucleótidos que es exactamente casa como una llave a una cerradura con otra secuencia que existe en el genoma de la bacteria. Por lo tanto, nos permite ser directos en cuanto a que lo estamos haciendo en el momento. No necesitamos ni romper la célula. Bueno, sí haremos pequeños poros. Ahora os explico un poco la técnica. Pero no necesitamos romperla, no necesitamos cultivarla ni nada por el estilo. Y la ventaja que tiene, además de hacerlo in situ, es que le colocamos un fluoróforo en la parte final, de manera que cuando se produce hibridación nos da una señal de luz. Y eso nos permite luego al microscopio visualizar y direccionar qué color queremos. En la actualidad trabajamos con entre seis o ocho fluoróforos con colores distintos y eso te permite mezclar sondas y poder detectar varias cosas a la vez. Pequeña reseña que ya os he explicado en cuanto a que necesitamos, eso sí, una sonda lo más específica posible a la bacteria que queremos detectar o al grupo de bacterias que queremos detectar. Para los que no estéis muy hechos en la materia, ADN, RNA ribosomal y ya proteína. Se supone que vamos a ir al RNA ribosomal, es decir, el material genético se va a leer en un cuerpo intermedio que es el RNA ribosomal y que va a ir a generar proteínas. Eso quiere decir, aunque aquí hay mucha controversia actualmente, que si hay RNA ribosomal la célula está viva porque su metabolismo está en marcha. Una vez tenemos esto, nos ponemos ya con la sonda, perdón, con la muestra a realizar fijaciones. Es un proceso sencillo que al principio cuesta porque trabajas con unos reactivos que debes ajustar concentraciones, pero luego una vez ajustado el proceso sencillo, simplemente por deshidrataciones sucesivas en alcohol cada vez de mayor graduación, vamos deshidratando la muestra y fijándola en un porta. Cuando ya la tenemos fijada, entonces introducimos la solución de la sonda que va hacia el microorganismo que queremos detectar o una mezcla de varias sondas a la vez. Y producimos hibridación, utilizamos distintas concentraciones de un reactivo que es el principal, que es formamida, que genera pequeños poros en la membrana celular y que facilita la entrada de esa pequeña sonda dentro de la célula para encontrar su parte homóloga dentro y que funcione lo que os comentaba de llave y cerradura. Y una vez tenemos esto, ya nos vamos a visualizar al microscopio. Y en el microscopio encontramos cosas simples en cuanto a que podemos ver las células separadas de un solo color o cosas complejas en cuanto a que podemos ver las células en dos colores mezclados y así vamos, digamos, subiendo escalones. En microbiología se detecta primero como símil sería lo que es una manzana de casas, luego llegaríamos al edificio, detrás del edificio subiríamos al piso y estaríamos ya en casa. Esa casa es nuestra bacteria final. Y eso es lo que os pongo aquí. Hemos empezado con sondas generales que detectarían primero esa manzana de casas para luego bajar a otras sondas que ya van introduciéndonos poco a poco en los escalones. En este trabajo hemos trabajado con entre 12 y 14 sondas que aquí os muestro. La primera columna es la identificación de la sonda. Ahora hay mucha bibliografía al respecto, por lo tanto, es una técnica potente que empieza a mover mucho ahora y cuantas más sondas tengamos, más podremos detectar y de manera más rápida. Os pongo en el medio la secuencia de la sonda, los porcentajes de forma mida, que es importante porque es lo que os va a producir el poro en la membrana y al final el organismo al que vamos a detectar. Con este pool de sondas lo que luego acabamos viendo en el microscopio son cosas como esta. Véis delante, debajo de cada fotografía está la referencia de la sonda y delante pone CR9 como que es casas del río y el mes. El estudio se hizo durante 12 meses para poder ver estacionalidad también, si había algún grado de estacionalidad en el año. Entonces, dependiendo del fluoróforo que le ponemos, o vemos cosas en color verde o vemos cosas en color rojo. Eso es lo que hace que cuando los mezcles puedas ver mezcla de colores, que es lo que os muestro aquí, donde además de mezcla de colores, en algunos casos hemos utilizado lo que llaman DAPI, que el DAPI en realidad es una tinción que tiñe todo DNA viviente y que se utiliza un poco como control para saber que la reacción ha funcionado bien y que existe DNA en la muestra. No vaya a ser que por interferencias en la muestra veamos señales que no son. Una vez realizada la técnica, os muestro aquí en dos tablas los resultados. Arriba veis CR1 hasta CR6 y en la siguiente CR7 hasta CR12, que recoge todos los meses. Se ha trabajado en niveles de abundancia, que no en cuantificación general, pero sí en semi-cuantificación en cuanto a abundancia, con un más, dos más y tres máses. Como veis, los tres primeros, que corresponden a los tres generales, todos eran positivos. Evidentemente, teníamos crecimiento bacteriano en todos. Pero, si vamos fijándonos en los que dan positivos todos los meses o casi todos los meses, acabamos viendo que la mayoría de veces el género Tauera o el género Azuarcus, tanto en los primeros seis meses como en los segundos seis meses del año, acaban dando como positivo. Como resultado final, en cuanto a población minoritaria hasta población mayoritaria, llegamos a la conclusión de que encontrábamos algunas bacterias filamentosas, sobre todo del género Teotrich, y que la población mayoritaria era la de Tauera y Azuarcus. Estos dos géneros es conocido que intervienen en los procesos de desnitrificación y, además, que son grandes productores de exopolisacáridos, es decir, sustancias que segregan al exterior de las células y que, en un momento determinado, pueden hacer como mejor el proceso de desnitrificación. Por lo tanto, ¿qué podemos decir en la aplicación de esta técnica? Pues que la técnica tiene una detección específica porque solo detectamos lo que es, lo que hibrida con la sonda que ponemos. Además, es sensible porque, fijaros que en ningún momento os he dicho que concentramos muestra ni nada, trabajamos directamente sobre la muestra, no necesitamos concentrar para aumentar el nivel. La detección es rápida, en una mañana de laboratorio, si tienes bien organizados los tiempos, lo puedes tener, si no, un día, pero lo normal es que en una mañana salga. Hay una amplia base de datos de la que queremos irnos aprovechando para ir metiendo cada vez más. Por lo tanto, aquí en el estudio os pongo en nuestra empresa y en la página web, por si queréis ver otros proyectos en los que colaboramos con nuestros clientes. Sobre todo, agradecer a Faxa, que es el cliente que nos trajo el problema, para ver qué desnitrificantes tenía. En colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, porque necesitamos apoyo de las universidades en esa secuencia que necesitamos específica y que, por lo tanto, demostramos que ese escalado de Universidad de Empresa funciona. Y a la Diputación de Castellón, porque la planta de depuración de aguas residuales de la que os hablo pertenece a ellos y nos dejó realizar el estudio.